Hola mis niñas, bienvenidas nuevamente a mi YouTube Después de la operación, oficialmente este es mi primer video Después de la operación, ya estoy muchísimo mejor, ya les quiero grabar contenido, realmente extrañaba grabarles contenido, pero no tengo ideas no tengo absolutamente nada de ideas para hacer aquí en el canal, so decidí hacer mi vanity tour, por decirlo así, en mi colección de maquillaje, en mi vanity de maquillaje, ya que varias personas me lo habían pedido y prometí hacérselo y nunca se lo había hecho porque tenía que comprar unos organizadores para el make up y nunca los compré, so finalmente se los voy a estar mostrando y se los voy a estar mostrando así sin los organizadores, pero prometo comprarlo y ya después cuando los compre pues se los muestro mejor, nada este es mi vanity no estoy grabando en el mejor ángulo porque no tengo mucho espacio aquí literalmente tengo el tripod en la cama y por eso se ve muy bajito el video pero espero que lo puedan apreciar bien bastante, como quiera yo lo voy a estar grabando, voy a estar cogiendo la cámara obviamente y grabando todo que esto solamente se va a ver así por la intro so vamos a empezar con el video, ok so acá les voy a estar empezando a enseñar el vanity por encima como que el escritorio, yo pensé realmente que yo había hecho este video pero no, nunca se lo había hecho solamente se lo había mostrado por encima so, empezamos en esta tablita aquí arriba que es como el escritorio del vanity tengo este espejito chiquito que es para uno maquillarse como más de cerca diría yo y tiene esto así que se ve de lejito y aquí se ve mucho más cerca como pueden ver aquí esto lo compré en Target si no me equivoco en Target o en Walmart de verdad que no recuerdo estos son cositas aquí que tengo tiradas porque no sé en dónde ponerla pero estos aquí son unos lipsticks de diferentes colores este es rosita este es violeta ok, son de diferentes colores aquí tengo un primer que me llegó con una de las bolsitas de BoxyCharm que las que no saben que eso pues es una cajita que te viene con mucho maquillaje una vez armé y lo pagas como por 20 pesos no recuerdo ya yo no estoy cogiendo esa cajita so pero como quiera esto me llegó ahí el primer no sé por qué lo quise poner ahí esta es mi base favorita es de L'Oreal también la tengo aquí porque creo que aquí tengo las cosas que más utilizo esto es lipstick no lo utilizo mucho pero pienso que ahí encajaban súper bien perfecto so esta base no sé si saben cuál es en realidad a mí no me gusta mucho que digamos no sé por qué pero pues la tengo ahí porque no sabía en dónde ponerla entonces esta sí me gusta muchísimo que esta es la de Revolution esta es súper buena súper súper buena también tenía el concealer de esta base pero se me acabó esto realmente es como que para darle brillo a tu cara literal cuando te untas el contorno como un mini highlighter se puede decir esto es de Milk Makeup esta marca la pueden conseguir en Sephora no quiere enfocarle literalmente es donde es único pueden conseguir esta marca en Sephora si lo puedes ver mejor ve Milk Makeup Makeup es como un tubito no sé ok estas son mis esponjas las más que utilizo están súper asquerosas disculpen perdonen miren mordidas yo no sé por quién pero ajá tengo todas esas rositas literal no sé ni por qué y una negra ahí que tengo entonces estos dos son los lipsticks de Kylie me encantan demasiado los tengo ahí ni los utilizo pero sí entonces estos dos lipsticks también son de una prima mía que había sacado su colección de maquillaje y son mates son súper lindos miren Dios mío yo no sé qué le pasa a esta cámara que no quiero enfocar ok no sé qué le pasa a la cámara que no quiero enfocar pero anyways este yo creo que es como color rosita este también es color rosita mate me encantan demasiado estos lipsticks pero yo ni los utilizo tengo tantos lipsticks que no los utilizo oh my god qué desastre aquí tengo esto que se me dañó lo tengo ahí de decoración pero se me dañó esto también es como un highlighter como brillo que te puedes echar en toda tu cara cuando termina el make up pero esto lo recomiendo full yo se lo había mostrado porque cuando hice el video con mi novio de los tres minutos en ultra lo cogí no sabía ni qué era pero lo cogí y literal tú terminas con mucho brillo en tu cara porque es como un perfume pues le hundes aquí presionas aquí y te sale pero se me dañó no sé por qué simplemente lo usé más que una vez y se me dañó ya no quiere salir el brillo nada este espejito me vino con el mismo vanity acá con el mismo espejo del vanity yo la había mostrado pero el vanity ahora mismo no está conectado y yo la había mostrado que se le cambian las luces como tres luces puedo poner bluetooth aquí pues este espejito pequeño que me vino con esto aquí tengo mis tres vasos de brocha literalmente miren que lleno estos vasitos de para la brocha ya los conseguí en five below tengo estos bien llenos que son de las grandes estos también son de las grandes y estos son de los más chiquitos y si se dan cuenta aquí todavía tengo un empaque porque no las uso mucho que digamos entonces esto es para organizar las prendas y todo y obviamente lo puse aquí en el vanity porque no tenía espacio en mi otro bureau y aquí tengo collares acá tengo unas pulseritas esta pulserita es para la mano esta es para el pie y otro collar aquí tengo estos tres relojes que ni uso realmente no los utilizo pero ajá estas pulseritas que me gustan mucho porque son así como yo las uso más para el verano que me da con ponérmela son como para el verano así de oh my god este material me gusta mucho yo lo había cogido por una página que una chica las vende ajá estas son unas pantallitas que también cuando quiero vestir como que más formal yo no sé para sanguí y todas esas cosas así pero utilizo estas pantallitas que son bien bien bonitas aquí tengo mis sortijas miren que regadas pero esto completo es de sortijas esto completo es de pantallas miren las pantallas que tengo y acá tengo como un brillo tengo para el make-up miren tengo este que era de una prima mía que me lo regaló y tengo este de NYX que si van para vuelta pues también lo pueden conseguir tengo ahí un corta uña y unas tijeras piche en eso y ya este es como que literalmente mi escritorio del vanity las cosas que tengo ahí porque pues no me gusta tenerlo así tan lleno y con tanta porquería yo tengo esta gaveta súper sucia para que use un pañito porque está manchada no pude sacarlo porque ya estaba manchada esto es de skin care la primera gaveta ok aquí tengo estas toallitas que es para el para quitar el maquillaje tengo todo esto que en realidad es de skin care porque no sé para qué es como para hidratar la piel de esta marca esto me llegó en una de las bolsitas de BoxyCharm esta la compré en Target que es de Garnier esto es un jabón para limpiar la esponja esto es para aplicarlo en las esponjitas cuando quieres como cambiar de colores quieres usar un ejemplo azul echa esto y después si quieres utilizar otro color pues lo puedo usar porque esto quita el color esto es un setting spray esto yo lo utilicé para quitarme los pelitos que están cerca de los labios pues es bien bueno yo lo conseguí en Five Below pero lo pueden comprar en cualquier tienda Walmart o Target esto es de Coco también lo cogí en Sephora es bien bueno también para hidratar la piel pero no lo he usado literal esto es un lip scrub un scrub para los labios esta segunda gavetita es lo mismo prácticamente aquí tengo cosas de skin care y también tengo los setting spray para el maquillaje cuando termino este es un setting spray que lo compré en Ulta Beauty es uno de los mejores esto es como les explico aquí está pero es como también es como un tónico si es como un tónico para la piel es de Kylie yo no lo uso hace tiempo yo en realidad no sé si esto sirve pero ahí está y esto miren el color de este jabón para la cara este era de Kylie también este no era de este color yo ni recuerdo de qué color era y yo no creo que esto sirva pero esto fue también de la colección de Kylie Skin y un jaboncito para la cara y sale como espumoso literal es bien bueno y esto es un setting spray también de Ulta Beauty de Morphe de la marca de Morphe este sí me encanta un montón esto es una crema para hacerte un facial pues en la cara también en Ulta Beauty lo pueden conseguir tengo muchísimas cosas acá también esto fue uno de los que me llegó en las cajitas de BoxyCharm también es como una cremita para hidratar la piel estas tiritas yo creo que ya las había comprado en Ulta Beauty o en Sephora no recuerdo dice que disca ayuda para para los ojos es como una mascarilla para los ojos aquí tengo los lip scrub tengo este blanco tengo este azul y tengo este rojo como con rositas como de cherry estas también son unas mascarillas super chiquititas de la marca de Glam Glow son bien chiquititas tampoco las utilizo porque tengo muchísimas mascarillas y pues no las uso acá también tengo otra crema que es para hidratar la piel pues otra más que me llegó en las cajitas de BoxyCharm esta también que me llegó en la cajita de BoxyCharm de BoxyCharm también pero la pueden conseguir en Ulta Beauty esto que os puede monar que tiene siento un uso y tampoco lo utilizo para nada solamente cuando estaba bien pegado y esto es una cremita para las ojeras otra mascarilla de Glam Glow y ajá todas estas son de Glam Glow son mascarillas esto es como un cepillito para tú pues limpiarte la cara full con estos pelitos así no sé si prende no no tiene ni batería supongo y también lo conseguí en Ulta Beauty ok ni hablar de esto esta es la gavetita de todas las paletas de maquillaje que tengo yo tengo aquí de todas las marcas chiquitas grandes medianas de todas tampoco las utilizo porque eso era cuando jugaba más con los colores y me gustaba maquillarme para eso de la cuarentena y todo casi todas son de Ulta Beauty esta es de Ulta Beauty esta también es de Ulta Beauty esta no me acuerdo de donde es verdad no se las estoy enseñando por dentro mírenla por dentro estos colores todos son violetas bien bellos esta yo creo que está un poco esbaratada si el color blanco pero tiene unos colores más neutrales pienso yo o sea es bien bonito y esta este vidro va a ser súper largo yo me lo estoy imaginando ya todos estos colores son con brilloteo bien bellos y tiene un espejo también esta paleta fue una de las mejores y yo moría por tener la la de Anastasia y no la usé tampoco la usé más que un día creo porque los colores son bien bonitos ay 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 no puedo abrirla miren estos colores que bellos a mi me encanta porque estos colores tienen brilloteo y hay algunos que son como que bien oscuros como este brown y algunos bien chillones como este rosita y los en verdad no los voy a decir porque no me van a salir pero los nombrecitos son como de algunos países o pueblos pienso yo y también trae un espejo bien bonito aquí arriba y trae su brochita aquí luego se las muestro porque no me acuerdo cuál es pero sí tengo esta también que si no recuerdo es Dulta Beauty o The Boxy Charm de verdad que no recuerdo esta sí me llegó con una de las cajitas The Boxy Charm y estos colores me encantan demasiado a ver si les puedo mostrar así ok miren estos colores estos son como que un poquito más opacos y también tiene espejo esta paleta bien hermosa miren estos colores que lindos me encantan bellos esta también es de Uda Beauty esta me encanta un montón y en Ulta Beauty también la pueden conseguir o en Sephora esta también la pueden conseguir en Ulta Beauty si se dan cuenta todas son de Ulta Beauty literal esta es de la marca de Tarte y miren los colores que bonito también tiene sombra con brilloteo y tiene su espejo esta creo que fue en Boxy Charm pero es de la marca de Tarte si no recuerdo sí creo que es de la marca de Tarte no es marca de Tarte porque me llegó en Boxy Charm o sea no sé qué marca es en realidad mírenla literalmente todas las paletas son bien diferentes claramente porque todas tienen sus colores diferentes y único miren esta yo creo que nunca la usé también tiene espejo y estos colores están bien bonitos me encantan esta fue una de las de las que sacó mi prima con su colección de maquillaje que para ese tiempo fue cuando estaba lo de la cuarentena y todo miren qué hermosa ay Dios mío se me cae todo esto les voy a enseñar los colores todo también tiene espejo y un tremendo espejo miren qué bonita y todos estos colores están bien pero bien bonitos todas estas sombras de aquí abajo son con brillo estas son con brillo pero no tan brillo y estas son regular sin brillo esta de un icono que ni recuerdo pero estos colores también están bien bonitos y trajo como que sus propias brochitas pero tampoco lo utilicé esta también que fue otra de las de mi prima fue la primera que sacó literal les voy a enseñar los colores si puedo porque se me está haciendo súper complicado con una mano yo les di pela de verdad que yo les di pela a todos estos colores y también trae espejos tatuas asquerosas ok para hacer esto un poquito más rapidito este tampoco me acuerdo de dónde es creo que me vino en Boxycharm sí es de esta marca dos y déjame ver si les puedo mostrar los colores ya miren qué bonito como mate rosita rosita oscuro brown también trae su brochita y su espejo esta es una bien regular creo que la pueden conseguir en cualquier tienda en verdad es de la marca NYX esta también me vino con una de las cavitas de Boxycharm que tiene como un estilo como si fuera un libro obviamente cuando la abres ahí están los colores bien bonitos y diferentes y también trae espejo esta también creo que fue en Boxycharm no recuerdo es que me llegaron tanto en maquillaje de Boxycharm sí fue en Boxycharm tampoco lo utilicé esta nueva 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 y también me vino con espejo esta está bien perra bien perra a mí me encanta es de Revolution lo voy a enseñar en los colores a ver si puedo ahí está miren esos colores que bellos a mí me encantan porque todos son con prioteos pero son todos los colores como mate y también vino con su espejo y la más la más vista por todas literal la más grande la de Morphe también Lady Pera cuando estaba aprendiendo a maquillarme y tiene literalmente con esta paleta tú puedes empezar a maquillarte porque tiene mate tiene brilloteo tiene colores fuertes so es bien bueno ok esta gavetita yo la quise escoger para los highlighters y los blush los blush es lo que uno se pone como que en las mejillas para que se le vea rosita y los highlighters solamente lo estoy diciendo para las nenas que no saben mucho de maquillaje pues los highlighters obviamente todo el brilloteo que uno se echa también los cachetes y todo en las mejillas entonces entonces estos son highlighters este es de Wet n Wild este es de Master de Maybelline perdón este es de Laura Geller de New York este es de Note este en verdad yo no sé esto es un blush si no me equivoco esto fue de Boxycharm esto creo que se los voy a mostrar mejor ahora son blush también esto es un highlighter que me llegó en la cajita de Boxy llaman de Too Faced super caro pero lo pueden conseguir en un Tabute cuando abres el highlighter se ve así porque tiene otra cajita más adentro como en forma de diamante y lo abres lo abres y mira como se ve literalmente esto es uno de los mejores highlighters que pudieron hacer de Too Faced porque brilla demasiado 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 y es bien bueno y bien bonito ok estos tres se los voy a enseñar ahora mejor porque fue cuando hice el video con mi novio de 3 minutos en Ulta Beauty y los cogí sin saber qué era y son blush literalmente no me pregunten el precio porque yo no me acuerdo en cuánto salió ya que pues todo fue junto en el video y lo cogí al garete pero están súper bellos y vienen juntos obviamente como que creo que viene así como les explico como si fuera un tubito y ahí vienen esas tres entonces los tres son blush miren estos son los rositas estos son los blush como más browncitos pienso yo que son blush no estoy muy segura estos son como más neutrales se puede decir miren que bonitos son de la marca Tarte ok aquí tengo este highlighter de Kylie que es uno de los mejores también tengo este de You Love Girl que me lo cogí en Five Below bien simple pero es como el brilloteo oro pero brilla demasiado real a ver si se lo untan y le ponen a la brochita hacer un spray y miren como brilla muchísimo este de Kylie en realidad es como más clarito pero brilla demasiado también y tiene su espejo bien hermoso me encanta y tienen como que pues la marca de la marca de luego que ella cogió para su marca de maquillaje se puede decir para su línea de maquillaje que es como las gotitas se ve bien bello también si no me equivoco es de Boxycharm me vino con las de esos de Boxycharm también tiene espejito y es como una mini paletita de blush todos estos tres son blush clarito oscuro y más ahí ahí entonces por último tengo aquí la de Charly se la voy a mostrar no se la iba a mostrar porque ya muchas saben pero no todas este es de Charly James Charly también estuvo bien pegada y esta si tiene todos pero todos todos los colores que quieran utilizar aquí están hasta negro y blanco y está bien bella ok una de mis gavetas favoritas es esta es una de las mejores una de las una de mis favoritas literal porque cuando yo usaba muchas pestañas por ese tiempo pestañas postizas pues me encantaba y como que las colecciones tengo una colección de pestañas ahí en esa gaveta todas estas son de Dollar Tree estas que venden Ioni o Ionic creo que se llaman esta es de Ulta Beauty si no recuerdo esta acá también es de Ulta Beauty estas primeras cuatro o cinco estas primeras cinco son de Tarte de la marca Tarte todo eso es como que lo que uno utiliza para poder pegarse las pestañas postizas y la peguita para las pestañas y todas esas que ven con brilloteo son de la marca de mi prima que les dije que sacó una línea de maquillaje hace tiempo y esa está muy pero muy top voy a ver si las abro y se las muestro todas mejor miren estas bellezas literalmente sin exagerar estas fueron una de las mejores pestañas que yo tenía y tuve y tendré porque son bien top en realidad si te quieres hacer un maquillaje para un festival algo bien bien boom pues obviamente puedes utilizar estas pestañas porque es para eso mismo miren estas todas parecen iguales pero no estas 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 son un poco más normalitas pero tienen mucho pelo estas también estas son bien boom estas si son un poquito más simple para el diario si te las quieres poner para cualquier lado y estas también miren todas las que tenía literal un montonazo eso ya terminamos con esa primera línea que como pueden ver en las dos líneas literal hay cinco gavetitas ya terminamos con esas cinco vamos a pasar con esta otra yo necesito organizadores rush estoy por comprarlos lo sé porque todo se ve muy simple y muy tirado ahí cada vez que abro las gavetas como que choca todo pero luego me los compro con más calmitas aquí tengo todo todo para las pestañas y las cejas aquí tengo esta pomada de Milani una de las mejores porque aunque se seca muy rápido si la mantienes mojadita y la pones así acostada pues se mantiene mojada y no se seca tanto una de las mejores miren Milani la pueden conseguir en Walmart Walgreen esta de Anastasia que me la compré hace poco y estoy enamorada porque me encanta solo es que es muy oscura pues tienes que coger poco producto para que las cejas no se te vean tan oscuritas miren es de Anastasia la pueden conseguir en Sephora y Ulta Beauty ok aquí tengo dos cepillitos que son para peinarme las cejitas y para aplicarme las pomadas para pintarme las cejas esto es bien hermoso yo lo llegué a comprar cuando estaba empezando a maquillarme que no sabía usar las pomadas lo compré en Ulta Beauty de la marca de Benefit no es tan barato que digamos pero este es el producto más barato se puede decir de Benefit y déjame abrirlo a mí hasta se me había olvidado sinceramente como era por dentro pero tiene su espejito y tiene una marca de una ceja y como pueden ver aquí al principio es de un color y al final es de otro color depende del color que quieras y te trae su propia su propia brochita para poder aplicarte el producto la pomada pues porque es prácticamente una pomada entonces esto es para las cejas obviamente las que no saben pues pestañas perdón las que no saben pues obviamente uno como que se riza las pestañas se puede decir uno se las pincha así para que le queden como más larguitas a la hora de echarte la máscara entonces de máscara tengo esta de Tarte que es una de las mejores tienen que comprársela Big Ego se llama esta no recuerdo de dónde es creo que de Ulta Beauty también se llama Grand Drama esta es bien pesadita y si no me equivoco es de Too Faced sí de Too Faced es una de las mejores también y te deja esas pestañas bien bellas este es como un primer para las pestañas que pues te lo aplicas sale blanco porque es como un primer te lo aplicas y luego te aplicas la máscara de pestañas como tal y se te ven bien boom esto es como para que las pestañas te crezcan un poquito más que lo compré en Monat cuando estaba bien pegado y pues te las hace ver más larguitas y esto es una máscara regular de L'Oreal que esas son las mejores máscaras y esto es un gel de E.L.F. que es para las pestañas para las cejas también perdón que si te las quieres como que subir así los pelitos no sé si me explico bien lo que está muy pegado últimamente que es como un jelly lo pueden conseguir en cualquier lado en Walmart o Wolverine pasamos para la segunda gavetita que aquí vamos a hacerlo súper rapidito aquí no tengo mucho aquí lo que tengo son como que las cosas para limpiar las brochas esto lo conseguí en Dollar Tree y esto lo conseguí en Walmart y esto es una carterita con mucho brillo como pueden ver bien hermosa y aquí adentro de esta carterita me vinieron unas brochas no recuerdo de qué marca era o sea de qué persona pero sí lo pueden conseguir en Ulta Beauty pasamos para la tercera gavetita que aquí sí tengo estos organizadores que los había comprado y pues los tengo ahí aquí tengo todo lo que es como concealer y aquí tengo estos polvos translúcidos tengo este de Wet n Wild que viene junto con su contorno y tengo este de Irispoon se llama no sé lo pueden conseguir en Walmart Walgreens no sé esto también yo lo compré de Wet n Wild pero lo compré en Five Below es como una base es súper buena esto es un primer que me vino con las cajitas de Boxe Chant está súper asqueroso pero es uno de los mejores aquí tengo pues estos dos concealers que son de L'Oreal bien buenos los pueden conseguir Walgreens esta base de Fit Me no sé por qué nunca me gustó y ahí la tengo no la utilizo esta es otra más de True Mash que tampoco me gustó no la utilizo esto es otro concealer de Tarte este sí es súper bueno me encanta no quiero enfocar ok por fin enfoco es de Tarte y lo pueden conseguir en Ulta Beauty obviamente mírenlo como es aquí tengo este concealer también de Elf mírenlo lo pueden apreciar bien ahí por si lo quieren es bien bueno pero siento que se seca demasiado de muy rápido literal te lo tienes con tal y rápido y como que pues ustedes saben con su esponjita es que no sé explicar bien porque se seca muy rápido no pueden tenerlo mucho tiempo ahí entonces esto también es tipo contorno aquí y concealer aquí es de Wet n Wild esto es un contorno lo utilizo como contorno de L'Oreal y ahí tengo como algo para marcar los labios creo que entonces todo lo que tengo aquí pasamos a la penúltima y miren también necesito organizadoras porque como pueden ver cuando abro esta gavetita que es toda de lipstick pues se me hace un revolún y aquí están todos los lipstick literalmente todos los que pueden ver porque son de diferentes marcas aquí tengo como que quise coger este organizador para poner lo que lo que utiliza estos lápizitos para aplicárselos antes de ponerse el lipstick para marcar tus labios pues esto aquí es un wow se me olvidó que ustedes se lo ponen abajo de como les explico sabes que en el ojo se pone la sombra pues abajito uno se puede poner esto con los rositos y se ve bien bello realmente si les explico todo sobre estos lipstick no voy a terminar nunca pero aquí es de muchas marcas de Tarte algunos que me vinieron con la bolsita de Boxy Chan y este de Kylie que me encanta demasiado mírenlo bello es como un lip gloss pero con brillito ok ahí si lo pueden apreciar ven es literalmente un lip gloss pero con brillo yo lo amo lo utilizo muchísimo aquí no puedo decirles bien cuál es el numerito pero si van a ustedes lo pueden conseguir allá esto es una tinta para los labios lo llegué a comprar en Walgreens si no me equivoco cuando quería salir pero no me quería untar lipstick pero me untaba esta tinta pero te tienes que untar bien poco porque como pueden ver la tinta es roja so con una gotita o dos literal los labios se ven como que con color y esto sí también quisiera que se lo compraran o sea porque ustedes saben que viene mucho lipstick ok ustedes saben que viene mucho lipstick que te hace ver como que los labios grandes en realidad no es que tú lo haces ver grandes pero te lo hinchan un poquito y es específicamente para eso se llama lipstick queen este se llama así y lo pueden conseguir en un tag y también lo cogí cuando hice lo de los tres minutos con mi novio y tampoco sabía que había cogido esto cuando lo vi yo wow y obviamente es como de menta como que va a picar un poquito al principio porque es en lo que los labios se ponen un poquito gruesos y pues específicamente para eso y te mantiene los labios como como mojaditos realmente yo los tengo yo los tengo aplicados ahora mismo eso se los voy a mostrar y por fin ya pasamos a la última gavetita de este vanity Dios mío que ha sido eterno siento que este video va a ser súper largo pues nada no les quería mostrar esta gavetita porque en realidad no tengo nada de maquillaje es como cremita mía y splash que yo ni sabía que los tenía aquí pero ahí le vamos creo que obviamente cambiaré esta gaveta más adelante lo que pasa es que donde tengo mis perfumes y mis splash están súper llenos todo esto es de Victoria's Secret y algunas que me regalaron y esto es un gel o sea literalmente como un gel para el pelo de la marca de Monat que también lo había comprado cuando estaba súper pegado lo del lipstick que les estaba diciendo es que lo pueden ver bien mejor mírenlo veatelo deja como con brillito como si fuera un oh my god un lip gloss sí un lip gloss con brillito pero pues te lo mantiene como un poquito grueso se puede decir está bien bello entonces realmente les iba a decir las brochitas que me habían llegado con la cartucherita que les mostré de brilloteo pero no me recuerdo en realidad no recuerdo cuáles son las brochas entonces quería darle como un poquito más de especificaciones con las brochas de dónde eran y todo pero pues siento que el video va a ser más largo pero ya ya terminamos con el vanity tour ya vieron lo que tengo en mi colección de maquillaje que no es tan guau pero sí les pude mostrar bastante esto ha sido todo por el video como les dije no fue algo tan guau porque pues no tengo mucho maquillaje yo les mostré lo poquito que tengo tal cual como lo tengo en realidad porque no tengo organizadores ni nada solamente algunos espero que les haya gustado este video por fin les pude grabar algún contenido después de la operación las veo en un próximo video y les mando un besito no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales que las voy a dejar acá abajo en la descripción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!